Para la producción de materiales educativos para nuestras clases virtuales es importante por un lado diversificar los formatos en los cuales podemos realizar esos materiales y también la extensión o los tiempos de duración de esos materiales. Así podemos pensar por ejemplo en clases escritas con formatos hipertextuales, audiovisuales, en audio o presentaciones digitales acompañadas por explicaciones del docente. Y por otro lado sugerimos la confección de guías didácticas que son orientaciones claras con las pautas de qué es lo que los y las estudiantes deben realizar con los materiales, la bibliografía y con todos los recursos que acompañan a la clase y las pautas de participación, de evaluación, plazos de entrega o periodos de realización de las distintas tareas que se propongan.